¡Suscríbete al canal! Se trata nada más y nada menos que de Álvaro Espinosa, un big leaguer venezolano, una figura emblemática sin duda alguna de nuestro béisbol en Venezuela y en las grandes ligas. Álvaro Espinosa, bienvenidos a Béisbol Latino 24, un verdadero placer. Soy Rafael Moreno. Gracias por tu tiempo, mi hermano. ¿Cómo estás padre? Gracias por este tiempo que me estás dando para dirigirme a todos los fanáticos del béisbol y bueno, una vez más, gracias, gracias. Bueno, bienvenido. Álvaro, cuéntanos un poco de tu infancia. Creces en una familia amante del béisbol. Cuéntanos cómo empezaste a jugar este hermoso deporte. Bueno, mira, empecé desde muy chamaco. Yo nací en Valencia, en la Michelena, en la calle 93, número 86-74, en la casa donde nacimos todos mis hermanos, en el mismo cuarto. Este, nosotros nacimos por medio de una partera. Ahí en la casa de nosotros, de mi papá y de mi madre. Este, mi infancia fue como muy corriente, jugando en la pelota en la calle. Este, ahí fue donde yo aprendí a jugar. Pero le doy gracias a mi hermano mayor, Pedro, que fue, era el mejor, es el mejor pelotero de nosotros, de la familia. Y a mi madre, que fue la que jugó el béisbol, el softball. Ella era primera base que en paz descanse. Este, pero mi padre nunca jugó béisbol. Él lo que era, era el umpire. Él era umpire del béisbol. Pero vi, este, yo crecí viendo a mi hermano Pedro jugar béisbol. Yo era el recogebate con el equipo donde él jugaba. Y siempre, este, me iba con él. Este, fue una infancia bella, sana. Este, de que jugaba en la calle. Me tiraba de cabeza en la calle. En un callejón. Nosotros teníamos un callejón que se comunicaba en la calle 93 con la calle 92. Y ahí formábamos las grandes partidas de pelota de nosotros, chamaquitos. Y bueno, eso era muy emocionante. Álvaro, ¿alguna vez durante esa partida de los callejones, como tú dices, pensaste en llegar a ser quien hoy fuiste ese gran ídolo del béisbol venezolano? Y por supuesto, un gran desligado. Bueno, mira, a mi pequeña edad, no. Yo, yo, yo me caí de un árbol, de un árbol de mamón peleando con mi hermano Roberto. Por un mamón morocho y me partí el brazo. Eso era a los siete años. Y cuando me quitaron el yeso, lo primero que hizo mi hermano Pedro, ponerle un guante y empezamos a tirar pelotas. Y para hacerle como rehabilitación al brazo. Y de ese entonces, empecé yo a jugar béisbol. Pero desde muy pequeña edad, nunca pensé. Yo creo que a mí se me prendió el bombillo, como a los 12, a los 13 años, de qué quería hacer. Pero fue duro, vamos a decirlo así, porque tuve, no me enfoqué en mis estudios. Yo me acuerdo yo, me acuerdo yo que mi madre, mi último año de bachillerato, en el tercer año, ella me llevaba al liceo y yo, yo me llevaba el uniforme debajo del uniforme del liceo, de estudiar. Y lo que, y nunca entraba a clase. Lo que yo era, me iba al estadio La Viña, al campito La Viña, donde jugábamos las calicheras, después, cuando fuimos profesionales. Y ahí era que yo me la pasaba jugando pelota. Y cuando era hora de recogerme a mi madre del liceo, yo me iba para el liceo y ella me recogía. Y todo normal, pero después mi madre se dio cuenta y no pude hacer eso más. Pero, este, como a los 12, para llegar a tu pregunta, como a los 12, los 13, los 14 años, ya me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer para ver si lo lograba, para ayudar a mi padre y a mi madre, porque venimos de una familia pobre. Somos ocho hermanos, cinco hembras y tres varones en total. Y siempre se me grabó eso, de yo quería salir de abajo, de sacar a mis padres de lo que estábamos pasando. Álvaro, durante ese desarrollo en las ligas, ¿siempre jugaste en el infil o también jugaste en el infil? ¿Cuál era tu posición desde pequeño? No, desde pequeño me gustó el suresto. Desde que yo empecé a ver los juegos de béisbol de la liga venezolana, siempre me enfoqué en David Concepción. Y yo dije que yo quería jugar suresto cuando sea grande, que yo quería ser como David Concepción. Pero siempre jugué en el infil, empecé desde pre-infantil. Yo jugué todas las posiciones desde pequeño, de pre-infantil, infantil. Y los coaches que tenía fueron maravillosos. Tenía Paulini, Luis Felipe Ojeda. Yo quechaba, yo jugaba sure, segunda, todo. Pero cuando ellos se dieron cuenta que yo podía jugar sure, ellos se enfocaron más conmigo para jugar sure. Y así fue. Y gracias a ellos, ellos me ayudaron mucho. Por aquí, saludo a todas las personas que se están conectando. Están haciendo una pregunta que si se acuerda del liceo donde estudiaba. Manuel Felipe Tobar. Bueno, yo estudié en barrio porque pasé por barrio en ese último año. Yo empecé en el Manuel Felipe Tobar, en el Malpica. Estudié mi primer año, después me pasaron al Manuel Felipe Tobar. Y después me fui a terminar al Paulo VI, ahí cerca de la casa en San Blas 1. Álvaro, ya nos comentaste que a partir de los 12 años empezó esa mentalidad a querer ser un pelotero profesional. ¿Cómo fueron esos pasos para conseguir la firma al béisbol organizado? No fue nada fácil. Fue de mucho trabajo. El hambre siempre existió. Yo tuve, mi hermano Roberto y yo estuvimos practicando con Magallanes por un buen rato. Pero siempre decían que querían firmar a Roberto nada más y mi padre decía que no, que nos tenían que firmar a los dos. Era un combo que mi padre le puso. Que si no nos firmaban a los dos, nos firmábamos. Y así tuvimos por todos los trallados. Él nos llevaba los trallados, mi madre y mi padre. Nos llevaba los trallados y siempre decían que le gustaba ver a Roberto. Porque Roberto era un tipo alto, sacaba, él era catcher, sacaba bola a mil millas y tenía un buen brazo. Y yo era un flaquito de 145 libras que no podía ni con el bate, ¿me entiendes? Pero llegó en el último trallado, que se ocurrió en la Universidad de Carabobo, en el campo de la Universidad de Carabobo. Con el señor Carlos Castillo, que trabajaba con la gente de Houston. Y con el Chin Gortega, que trabajaba con los Tigres de Aragua. Y así igualito sucedió lo mismo. Que yo no gustaba, que querían firmar a Roberto y mi padre dijo que no. Y mi padre y Roberto nos hicieron de acuerdo. Que si no nos firmaban a los dos, él no iba a firmar. Porque a Roberto no le gustaba mucho el béisbol, a Roberto le gustaba el basquetbol. Él iba a firmar como basquetbolista, como los tratamundos. Pero regresamos a la casa y a los 45 minutos después llamó el chingo a mi padre por CanTV, el teléfono de CanTV, y le dijo a mi padre que si podíamos irlo a visitar ahí a la avenida Bolívar, en Pizza Hut, que quería hablar con nosotros. Y así, bueno, llegamos allá, ordenaron pizza, comimos. Y nos ofrecieron contratos a los dos de Houston y los Tigres de Aragua. En 1978, por ahí en septiembre de 1978. Nosotros estuvimos aquí de invitado también a Roberto y comentó algo de lo de la historia. Sí, bueno, imagínate. Sí. Álvaro, ese pasar por las ligas menores, estuviste también en Live con Bernabé Pérez, un gran periodista, narrador y comentarista venezolano. Y siempre comentaste, pues, del trabajo que pasan los peloteros en ligas menores antes de llegar a ser grandes ligas. Cuéntanos un poco de ese pasar puyo por las ligas menores. Bueno, mira, antes, cuando nosotros empezamos, cuando empezó Luis Ojo, cuando empezó mi persona, Alfredo Pedrique, mi hermano Roberto, todo. En la época de nosotros era muy difícil, era muy difícil, porque nosotros no teníamos clase de inglés, no tenían quien nos llevara al estadio, no teníamos quien nos cocinaran, no teníamos nada, nada en absoluto. Y lo único que me ayudó a mí fue que yo viajé con Roberto, ¿me entiendes? Pero el trabajo que pasamos no se lo recomendamos a nadie, ¿me entiendes? Y eso yo lo hablé mucho con mi hijo. Mi hijo se graduó de la universidad y él jugaba pelota en la universidad y quería firmar, quería seguir los pasos míos, pero no se pudo. Y gracias a Dios ya él se graduó, es casado. Pero el trabajo que pasamos no era fácil, no fue fácil, no sabíamos la lengua, no sabíamos hablar inglés, de cómo nos íbamos ahí al estadio, de todo, de todo, de la familia. Nosotros llevamos de 16, 17 años, primera vez que dejábamos a la familia, de venir a un país diferente, a una cultura diferente. No, pero el trabajo que pasamos no fue fácil porque no entendíamos nada del inglés, no había traductor para nosotros y teníamos que entender o entender, si no estábamos mal, ¿me entiendes? Pero eso nos ayudó a madurar, nos ayudó a ser más fuertes mentalmente porque eso fue lo que nosotros nos ayudó mucho, crecimos mentalmente y eso nos fortaleció más de querer seguir adelante, ¿me entiendes? Bueno, aquí saluda Felipe Lira, saludo mi gente, un abrazo. Tranquil, te quiero papi, un saludo. Por aquí también está Eddie Díaz, saludo mi hermano. Mi hermano, mi teammate, que lo quiero mucho, Eddie Díaz. Pasamos unos ratos muy agradables ahí con Magallanes, Eddie Díaz y yo. Bueno, aquí pregunta Joan567, que si practicó otra disciplina aparte del béisbol. Sí, yo practicaba, yo jugué basquetbol, yo jugué voleibol y era arquero en soccer, en fútbol. Pero me gustó más el béisbol que nada. Aquí nos saluda Eddie Díaz, dice uno de los mejores campos cortos de Venezuela. No, gracias, gracias y le debo mucho a él porque él me ayudó en mi carrera, me dio mucho ánimo de la forma que él jugaba y de ver a Eddie Díaz jugar, en verdad, le debo mucho a él por los cinco años que pasamos juntos. Álvaro, ¿crees que ese trabajo que se pasa en ligas menores te ayudó a impulsarte y a querer salir rápido de allí, concentrarte mejor para llegar a grandes ligas? Claro, claro, eso ayuda a uno. Pero si uno es de mente suave, muchos fracasan, muchos fracasaron, ¿me entiendes? Uno tiene que tallarse las metas que uno quiere, de verdad, de escribirlas. Por lo menos la maña que yo tengo es de escribirme las metas que yo quiero. Si yo quiero viajar, yo lo escribo en grande donde yo lo pueda ver todos los días cuando yo me levanto. Y eso fue la primera meta que yo escribí, de llegar a grandes ligas para sacar a mi padre y a mi madre y a mi familia adelante. Y ese era mi enfoque, ese era un enfoque que yo tenía a diario. Eso uno no puede flaquear porque si uno flaquea, uno no llega a nada, en cualquier disciplina que uno esté desempeñando. Correcto. Álvaro, llegamos al 14 de septiembre de 1984, una fecha súper importante, la graduación de cada pelotero. Háblanos cómo fue ese llamado a grandes ligas. Bueno, mira, eso fue algo inesperable porque yo estaba un poco leccionado de la rodilla. Terminó la temporada de triple A. Nosotros fuimos al periodo, yo me había leccionado la rodilla al principio de la temporada en post-toque. Y duré como tres, cuatro meses fuera sin jugar. Porque fue una lección bastante grave. Y jugué casi el último mes, pero yo jugué un poco con dolor. ¿Me entiendes? Aprendí a jugar con dolor. Pero nunca me imaginé que me iban a llamar a grandes ligas. Y ese día, el 13 de septiembre, fue que me llamaron a grandes ligas. El manager me llamó y pidió, me fue a volver a la oficina después del juego. Ya nosotros lo estamos recogiendo porque al día siguiente agarramos vuelo para Venezuela. Y yo estaba con Tobías Hernández en esa temporada, el queche Tobías Hernández. Y yo le digo, Tobías, ¿qué pasará? Que me está llamando el manager. Vaya, tranquilo. Vaya con fe. Y fui y Caleme me dijo, siéntese, papá. Me senté, yo creía que había hecho algo malo. Y lo felicito. Y yo, ¿y qué hice? Pero si acabamos de perder el juego. Yo hice nada, no batí en nada. No, no, lo felicito porque mañana se va tempranito para Arlington, Texas. Y yo, ¿qué? ¿Y qué voy a hacer allá? Bueno, allá está el equipo de Grandes Ligas, que lo subieron a Grandes Ligas. Y yo, no, puede ser. Yo, bueno, yo imagínate la alegría que nos da a todos los peloteros que por el primer llamado que le dan a uno para ir a Grandes Ligas, para cumplir los sueños de uno. Gracias, Madre. Para cumplir, está uno cumpliendo los sueños de tanto trabajo que uno había pasado en Ligas Menores y de que me den ese llamado fue algo increíble, porque el trabajo que pasamos y el trabajo que uno dedica y el tiempo que uno le dedica a los goles, para eso, para eso uno trabaja. Después de esos años en Minnesota, pasas a los Yankees de Nueva York, un equipo franquicia, y no va a ser uno más, sino va a ser titular de una posición que ha sido histórica en el béisbol. Álvaro, háblanos de esas anécdotas que tiene en los Yankees de Nueva York, Álvaro. Bueno, mira, por cierto, hoy vi una cosa que pusieron en Instagram dedicándome a mí de haber sido el primer venezolano de jugarse los toros con los Yankees de Nueva York, pero eso nunca me pasaba por la mente. Mira, cuando yo llegué a Nueva York fue algo histórico, vamos a decirlo así, porque yo estaba de invitado. A mí me invitaron el 88 como agente libre, este no estaba en el roster, me invitaron el 88 al spin training, y me subieron un ratico cuando seleccionó Willy Randall, y yo jugaba segunda, yo no jugaba segunda, porque yo estaba jugando todo. Y al año siguiente, me invitaron de nuevo al spin training, y yo estaba practicando ya en los campos de atrás, y yo estaba enfocado en que iba a ir a triple A de nuevo. Da la casualidad que Rafael Santana tuvo una lección en el codo, le hicieron tomillón, y yo estaba practicando por allá, y viene el coach de primera, Pat Corrales, y me llama, y me saca de la práctica. Y yo le digo, bueno, ¿qué pasó aquí? Ahora cuando llaman a uno y sacan a uno de la práctica, ¿es algo malo o algo bueno? Y yo me imaginé lo malo, ¿me entiendes? Yo dije, bueno, ¿me van a bajar o me van a votar una o dos? Porque yo nunca pensaba que me iban a nombrar el chelesto de los Yankees. Caminamos a la oficina, el manager en ese entonces era Dallas Green, y Pat Corrales me dijo, vente, que el manager Dallas Green quiere hablar contigo. Y esas fueron las únicas palabras de Pat. Caminamos como una milla para llegar a la oficina del otro estadio. Nosotros hacíamos el spin training aquí en Fort Lauderdale. Y cuando llegamos a la oficina, yo toco, y yo abro la puerta con Pat, porque él me ayudaba en el inglés. Y cuando yo volteo a la mano derecha, al lado derecho, está el dueño. Y ahí yo me fui, y yo me asusté más de la cuenta, porque estaba George Tenbrainer, sentado ahí con el hermano de Dallas Green. Y la primera pregunta que me dijo el señor Tenbrainer, y me dijo, ¿usted puede jugar señor Estor? Y yo le dije, y me le quedé viendo fijamente con unos 3, 4 segundos. Y le digo, bueno, por eso estoy vestido de pelotero, porque yo sé que yo puedo jugar señor Estor. ¿Y a qué viene la pregunta? Y no, no, solamente le pregunto, no se asuste, me dice el jefe. Y después le cede la palabra a Dallas Green, que le debo mucho que en paz descanse el viejo, porque fue el que me dio la oportunidad y confió en mi persona. Este, me dice, ¿puedes jugar señor Estor, verdad? Y yo sé que tú puedes jugar señor Estor. Este, bueno, mírate, vamos a hacer algo. Tú vas a ser el señor Estor de nosotros este año. Y yo me le quedo viendo, y será que me está embromando. Y él dice, sí, tú vas a ser señor Estor, pero vamos a hacer algo. Yo quiero que tú vayas allá y te concentres en tu defensiva, más nada. Concéntrate en tu defensiva y no me importa la ofensiva. Yo controlo eso, me dice así. Este, a mí no me importa que tú bates cero punto bicicleta, algo así. Pero yo quiero que tú me juegues defensivo. Y yo, ajá, ¿y a qué vamos? Bueno, que tú vas a ser mi sobre todo de todos los días este año. Y yo, guau, yo lo que empecé fue a llorar de la alegría. Y Paco Rale me abrazó, porque Paco Rale me conocía diante. Y él fue quien me recomendó hacia el jefe y hacia Dallas Green. Para que él le dijo que yo podía jugar señor Estor, porque él me había visto jugar. Y yo dije, guau. Y le di las gracias, hablamos un rato, y le di las gracias, los abracé. Y salí de esa oficina llorando, corriendo, a llamar a mis padres, a toda mi familia. Y fue una alegría inmensa. Y supe aprovechar esa oportunidad que me estaban brindando el señor Dallas Green, el señor Justin Brenner. Y la supe aprovechar, gracias a Dios. Ese año batí dos ochenta y algo, y jugué ciento cincuenta y picos de juegos, de ciento sesenta y dos juegos. Y no sufrí ninguna lección, gracias a Dios. Dos ochenta y dos para ser exacto, y quedaste número veintitrés en el aderaje de bateo de la Liga Americana. Sí, señor. Ajá. Álvaro, ¿qué anécdota nos puedes contar, aparte de cómo llegas a los Yankees? Esta gran anécdota, ¿otra anécdota que nos puedas contar de ese equipo franquicia, con todas las personas que están conectados y que te siguen en las redes sociales? Bueno, mira, como yo llegué a los Yankees, yo estaba en Minnesota, ¿verdad? Y en el ochenta y siete yo quedé a gente libre, y yo podía firmar con cualquier equipo. Entonces yo me vine a jugar a Venezuela, como al terminar la temporada en Estados Unidos, yo siempre vine a jugar a Venezuela. Y un día viene el ascao de los Yankees a Caracas. Nosotros estábamos jugando Caracas-Magallanes. Y viene un ascao de los Yankees que se llama el señor Fred Ferreira. Con el chingo Ortega, porque había pasado a trabajar con los Yankees. Él era el coordinador de Latinoamérica de los Yankees. El que me firmó para los Tigres al Agua, cuando me firmó, me dio el chance otra vez con los... Bueno, me recomendó con los Yankees. Y vino el ascao de los Yankees, el señor Fred Ferreira. Y me dijo que me quería firmar con los Yankees, pero no tenía, no era ni 40 men roster, ni nada. Y solamente me ofrecía, si llegaba a Grandes Ligas, era un split contract, ¿verdad? Y yo le dije, claro, que ese es el uniforme que yo siempre he querido vestir en Estados Unidos. No, yo lo que quiero es el chance. Yo siempre le decía así a mi papá, que me den el chance, que yo lo voy a saber aprovechar. Y me firmó, el señor Fred Ferreira me firmó en el dogado de La Guaira, porque nosotros estábamos jugando contra Caracas. Y él me firmó allí, yo firmé el contrato de los Yankees ahí en Venezuela, en el dogado de La Guaira. Ese día, en el día, no me acuerdo. Y bueno, después me fui, cuando yo llegué al spin training de los Yankees, yo dije, wow, yo no hallaba qué hacer. El primer día que yo me puse ese uniforme y después fui conociendo a la gente, Ricky Henderson, Dave Winfield, Don Mattingly, Willie Randall. El manager era Billy Martin. No, no, eso era un... Era como si estuviera yo soñando, ¿me entiendes? De ver todos esos caballetes ahí, Claudio Washington. No, eso era algo increíble. Rick Serrón. Me acuerdo yo que Ricky Henderson y Claudio Washington me sacaron un día a comer, solamente porque querían hablar conmigo, especialmente Ricky Henderson. Que él con los latinos era clase aparte. Y me dice Ricky Henderson, mira, chamaco, si algún día llegas a venir a Nueva York a jugar, este, el consejo que yo te puedo dar, que dejes el 100% en el terreno y te cuides fuera del estadio. Y yo le digo, ¿por qué? Porque esa es la ciudad que no se duerme. Y no te, no, no dejes que las tentaciones te ataquen para que pierdas tu carrera. Y también me dijo de que, que tratara bien a la prensa. Que siempre fuera, siempre fuera con la verdad, que no buscara excusas de si yo hiciera un error o si era algo bien. Que siempre le diera la verdad y que siempre hablara en plural, que nunca hablara que yo hice esto, que yo hice aquello. Que siempre hablara en plural y que siempre hablara con la verdad. Y ese consejo siempre lo llevo en mi mente y eso nunca se me olvida. Álvaro, eso es algo también que quería tocar en la entrevista. Porque fíjate que el equipo de los Yankees, aparte de que es una camiseta bastante diferente al resto de los equipos de Grandes Ligas. Tú mismo lo has dicho y cada uno de los jugadores hace énfasis en eso, aparte de la ciudad, la fanaticada. Y no solamente eso, sino que es un equipo que tiene una normativa y quisiera escuchar eso de tu parte. Lo vemos en que ningún pelotero puede utilizar barba, todo el mundo tiene que tener el caballo corto. Háblanos un poco de esa normativa que se debe seguir en los Yankees de Nueva York. Sí, no, eso es un formato que ellos tienen desde siempre. Desde que el señor Schembrena se hizo dueño del equipo, uno no le aceptan nada, ningún pelito en la cara. Solamente le aceptan bigote y tiene que estar bien... ¿Azulado? Sí, nada de pelo largo. En las ligas menores a nosotros nos obligaban a ponernos los pantalones altos para enseñar las medias azules. Y ellos siempre tienen su regla y eso lo respeta a todo el mundo. Porque ya cuando uno lo firma a los Yankees, los primeros que le dicen son esas reglas. Y son bien simpáticas, porque ahí yo me acuerdo una vez que Damari se dejó crecer el pelo y le tuvieron que cortar el pelo en el crujado y ese cabello de Damari lo subastaron y para un charity y no, nadie, nadie podía usar pelo largo, barba, nadie, en absoluto. Así fuera el mejor pelotero del mundo, tenía que seguir las reglas. Aquí pregunta un seguidor, ¿cómo era Billy Martin? Mira, Billy Martin era... Ya va, antes de contestar, déjame saludar a mi sobrina que está en Chile, Rubiene Cabrera, que está por allá pasando trabajo con la pandemia. Dios te bendiga, madre, espero que estés bien, te quiero mucho. Mira, Billy Martin era un tremendo ser humano, un tipo de béisbol. Era una cosa pequeña, de tamaño, pero el corazón era inmenso. Aprendí mucho de Billy Martin, él jugó infield también, el único año que yo estuve allí en el 88, que fue un ratico, pero de haber compartido con Billy Martin fue una experiencia bastante bella, bella, vamos a decirlo así, porque ese señor no creía en nadie, no creía en nadie. Y los muchachos me decían, no les falte el respeto a Billy Martin, yo les decía, pero ¿cómo? Corre las bases duro, juega duro, para que tú veas que tú nunca, si tú llegas a jugar para Billy Martin algún día, hazle todo eso, lo que tienes que hacer en el terreno, y nunca vas a tener problemas con el señor Billy Martin, más bien él te va a defender a ti. Y yo hablé mucho, y yo quería un guante de Billy Martin, pero nunca me lo regaló, que él siempre tenía su guante en su mano, en su oficina, cada vez que yo pasaba por su oficina le pedía el guante, pero era un ser humano increíblemente, que se entregaba al béisbol, que daba todo, que peleaba por uno, que peleaba por sus peloteros, y peleaba por su organización. Álvaro, ¿por qué el número 10 en la camiseta? Bueno, hoy, por cierto, no sé si podríamos hablar de esto, porque yo sé que voy a llorar. Ya va. Un día como hoy, 10 de junio, nació mi padre. Y un día como hoy, también murió en su cumpleaños. Y desde ese día, en 1985, junio de 1985, yo empecé a usar el número 10. ¿Por qué? Porque cuando mi padre murió, mi hermano Roberto me llamó y me dio la mala noticia. Yo tenía, yo estaba infectado con lechina, con chicken patch, lo que le dicen aquí. Y este... Y no me dejaron salir del país para ir al funeral de mi padre. Que era mi mejor amigo, ¿me entiendes? Y desde ese día, yo... Yo empecé a usar el número 10, en honor a mi padre, que lo cargo siempre. Mandé a hacer una medalla con el número 10, como la ven, para que él siempre esté a donde yo estoy. Y nunca tuve el chance de traerlo a Estados Unidos a verme jugar en Grandes Ríos. Pero, Álvaro, quiero decirte que, bueno, para él, donde quiera que esté, como quiere, siempre te cuidará. Y por supuesto que siempre estará orgulloso de las personas que ustedes son, del ídolo que formó y llevó a ser un pelotero profesional. Así es, ¿no? Yo siempre lo tengo en mente y hoy está cumpliendo 35 años de su muerte y fue algo muy triste, ¿me entiendes? Pero en honor a él, él es el que me da fuerza de seguir adelante. Ahora que estoy retirado, todavía le pido que me alumbre el camino y a él y a mi madre. Álvaro, nos vamos a Venezuela. Antes de tocar la Liga Venezolana de Duol Profesional, porque junto a Viquel, sé que muchas personas perseguían al señor Estó. Así como tú seguías a David Concepción, muchas personas te seguían a ti y a Viquel. Pero antes de irnos a Venezuela, quiero hacerte esta pregunta que tuviste la oportunidad de estar en varios equipos, en grandes ligas. ¿Qué tan difícil es defender esa camiseta de los Yankees en Nueva York? No, mire, no, defender la camiseta de los Yankees es algo especial, es algo duro, porque los dueños, el dueño de los Yankees, los dueños de los Yankees eran muy exigentes, el público de Nueva York y de todos lados donde nosotros íbamos a jugar con los Yankees cuando salíamos de gira el estadio se llenaba de fanáticos de los Yankees y la fanaticada siempre ha sido muy exigente y de vestir esa camiseta de los Yankees que pesa tanto, porque esa camiseta pesa y es difícil jugar ahí en Nueva York y si uno se desconcentra y si uno llega a hacer algo malo ahí todo el mundo lo sabe, ¿me entiendes? esa camiseta hay que respetarla como yo la he hecho con todas mis camisetas que yo he vestido pero más la de los Yankees porque es como te está viendo, alguien te está viendo y esa N que tú llevas en el pecho pesa pesa un mundo y te crea nerviosismo yo me ponía nervioso cada vez que yo parqueaba en el estacionamiento de los Yankees que caminaba con la fanaticada ahí alrededor y toda esa historia que ha pasado por ese estadio Mickey Mantle Baby Blue Joe Di Maio todos esos caballetes y yo siempre ante todos los juegos yo me iba para donde tienen las placas de ellos y yo yo le pedía y le rezaba y los tocaba y y y y sentía esa fortaleza es algo es algo especial es algo especial de vestir esa camiseta no la tengo guindada aquí porque esa camiseta que tú ves ahí atrás fue cuando yo empecé a usar el número 10 que fue cuando murió mi padre que esa fue la que vestí en la serie mundial Álvaro nos vamos ahora hacia Venezuela estuviste en los Estados Unidos uno de los equipos más emblemáticos del béisbol pero en Venezuela también formaste parte de esa dinastía de los navegantes del Magallanes ¿qué significa para ti la liga venezolana de béisbol profesional? mira la liga venezolana de béisbol profesional significa todo ahí fue donde yo crecía y fue donde yo aprendí a jugar el béisbol este y le doy las gracias a la gente de los Tigres Aragua al señor Homero Díaz Osuna que en paz descanse que era el presidente de los Tigres Aragua y a toda su directiva por darme el chance de 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 saltar al profesional de confiar en mi persona y y también le quiero dar las gracias a David Concepción que fue mi mentor que fue mi héroe que fue mi padre que fue el que me enseñó a jugar béisbol en esa liga tuve la oportunidad de jugar 12 años con los Tigres Aragua al lado de David Concepción y eso fue algo algo inmenso ¿me entiendes? él fue mi mentor él fue el que me enseñó a jugar a mí y de ir a la pregunta que tú me haces que me la hace todo el mundo de vestir la camiseta de Magallanes bueno yo vestí la camiseta de los Tigres Aragua por 12 años pero con corazón de magallanero porque no eso lo sabía todo el mundo ¿me entiendes? nací en la Michelena como a 10 cuadras del estadio José Bernardo Pérez donde yo nací y yo era yo soy magallanero desde que estaba en la barriguita de mi madre y toda mi familia es magallanera y tuve mi cuñado que jugó con Magallanes que firmó con Magallanes con Rubén Cabrera que es el padre de Rubén y la que está en Chile que en paz descanse que murió y yo cuando él firmó que empezó a salir con mi hermana yo no salía del estadio con mi pequeña edad antes de yo de yo firma profesional yo iba al estadio y yo vendía cerveza vendía golosinas yo hice todo en el estadio ¿me entiendes? este para estar al lado de esa de ese gran equipo pero siempre soñé de vestir la camiseta de los navegantes de Magallanes y gracias a Dios el señor Alfredo Guadarrama me alumbró con ese que en paz descanse el señor Alfredo me alumbró con esa con esa sorpresa cuando él me llamó que me quería cambiar a los navegantes de Magallanes ¿nunca buscó ese cambio Álvaro personalmente? no, nunca nunca yo me enfocaba era de darle 100% con mi camiseta que estaba vistiendo en ese entonces con los tigres aragua pero fue un con ganas de estar en Valencia con ganas de estar en Valencia sí y yo vivía en Valencia yo vivía en Valencia y siempre viajábamos a Maracay pero cuando llegó esa llamada me sorprendió no te voy a mentir me sorprendió mucho que yo no sabía quién era el señor Alfredo Guadarrama y él me llamó en la temporada 92-93 él me llamó como antes que empezara la temporada 92-93 pero yo estaba lechonado de la rodilla me había lechonado de nuevo en la rodilla y no pude venir a Venezuela yo vivía en Nueva York y no pude venir a Venezuela en ese entonces y la primera pregunta que me hizo el señor Alfredo me dice si yo lo cambio usted para Magallanes usted va a vestir la camiseta y yo le dije no pero él no sabía lo que venía después yo le dije no este año no puedo señor Alfredo lo lamento mucho ¿y por qué? porque estoy lesionado de la rodilla me acaban de operar pero téngalo por seguro que el año que viene si estoy 100% el siguiente día desde que termine la temporada de Grandes Ligas ahí voy a estar vistiendo esa camiseta que tanto he anhelado de vestir y así lo hice y él se contentó mucho y así hizo el cambio se atrevió a hacer el cambio en la temporada 92-93 por Lester Streik y Argeny Conde que casi nunca sucedía esos cambios así de dos pichos por un hombre de posición pero yo le puse dos reglas yo le puse dos reglas de de que yo quería vestir el número 10 ¿verdad? y de que le diera le diera contrato a mi hermano Roberto y así lo cumplió y así fui ahora se volvió la cosa le estaba cancelando ese favor que estaba pendiente por allí exacto exacto y para que nos viera mi madre mi madre pues ya mi padre había partido para que nos viera mi madre y toda mi familia jugar juntos que ya lo habíamos hecho con los Tigres Aragua pero él no jugaba mucho porque a Roberto lo cambiaron para Mayana y después lo dejaron libre y así y así fue le puse esas dos reglas al señor Alfredo las cumplió y y de ese entonces fui como dijo Carlos García una vez cuando le ganamos la primera final ya que ya podemos morir en paz Álvaro háblanos de ese equipo del Magallanes de los 90 esa unión que se ve en el terreno de juego esa hermandad he escuchado algunas anécdotas tuyas que estuviste jugando hasta lesionado cuéntanos qué se vivía en ese cruzado del Magallanes mira el Magallanes lo que lo que hizo el señor Alfredo Guadarrama fue algo histórico yo creo que él fue el mejor pelotero que ha pasado por ese equipo él fue que inició eso de la gran dinastía del Magallanes en los 90 que lo que hizo el señor Alfredo fue algo especial él se enfocó en ver qué piezas necesitaba él en el equipo para él lograr un campeonato y lograr un gran equipo ¿verdad? hizo el cambio por mi persona el cambio por Pulido se trajo Luis Raben lo compró Luis Raben del Caracas y él estaba ¿cómo te digo yo? estaba apostando a su persona de tratar de buscar las piezas que él necesitaba y con los muchachos que estaban allí ya ya estaba Carlos que es el almirante del equipo y este pero lo que hizo el señor Alfredo de crear esa gran familia porque nosotros éramos una gran familia ¿me entiendes? era fue algo fue algo especial de Edgar Naveda Eridia Carlos García Pulido Raben Clemente Raúl Chávez y así sucesivamente Melvin Mora Richard Hidalgo todo Tapón Hernández si te me pongo pero lo que hizo Alfredo y lo mejor que nosotros teníamos era que todos velábamos por todos siempre siempre nos reuníamos si perdíamos un juego nosotros salíamos de ese estadio hasta las 2 3 de la mañana hablando de qué había pasado de por qué y lo que lo que hacíamos era que nos tratábamos bien y nos tratábamos como hermanos éramos una grande familia y si nos íbamos a reunir en los días libres nos reuníamos en una casa que tenía Magallanes en la viña ahí hacíamos las parrillas ahí celebrábamos los cumpleaños nosotros le decíamos esa casa la casa de la vecindad y así fue nosotros creamos una gran familia y bueno qué te puedo decir fue algo maravilloso que mostró sin duda los resultados con esa cantidad de campeonatos que ganaron en el béisbol venezolano sí y esos fueron los resultados es como casi la gente me dice no que tú eras un líder del equipo que tú eras el líder y yo no yo era un muchacho más del grupo me entiende que aportaba con mi parte me entiende y teníamos juventud que inyectaba la energía hacia nosotros los veteranos que éramos Pulido Carlos García mi persona y así y Clemente Álvarez pero siempre ahí nadie era caballo nadie toditos éramos iguales y nos vetíamos y respetábamos eso eso que llevábamos al frente que decía Magallanes bueno por aquí nos saluda Héctor saludos Álvaro desde Australia wow Australia mira Héctor saludo saludo padre que estés bien Álvaro viviste Yankee Boston en los Estados Unidos pero vamos a esa rivalidad que existía Caracas Magallanes por supuesto la cantidad de personas que pueden haber en un Yankee Boston no son las mismas pero háblanos de esa diferencia que sentiste tú como pelotero mira de haber vivido un Yankee Boston de haber vivido una serie mundial que es el sueño de todo pelotero de vestir un uniforme y jugar en una serie mundial este verdad de vivir Yankee Boston que es como un Caracas Magallanes pero no Caracas Magallanes lo máximo como dicen ahí en Venezuela yo tengo piedad como dicen no juega carrito Caracas Magallanes no juega carrito Caracas Magallanes es algo especial es algo es algo que te llena de adrenalina me entiendes y del público de ver público gritar de ver público de todo uno uno pasa de todo en esos estadios cuando están full de Caracas Magallanes y es la gran rivalidad que existe y es algo increíble desde que nosotros nos montábamos en el autobús para ir a Caracas la chadera de broma del autobús que van a perder y eso era una cuando llegamos al estadio eso estaba full cuando jugamos en Valencia el estadio se ponía full desde el principio vendían las entradas el día anterior no no eso era esas memorias fue algo increíble nos vamos ahora a la actualidad el nuevo rol que cumple Álvaro Espinosa qué mejor orientación de toda esa experiencia que tú viviste en el béisbol cómo te sientes con este nuevo rol en el béisbol Álvaro bueno mira tuve duré cinco años con la organización de San Francisco los gigantes de San Francisco fui cuatro años coordinador de infil y el año pasado managé la rookie y fue una experiencia bella el equipito mío con los muchachos que yo tenía yo tenía uno de los mejores prospectos de la organización como Marcos Luciano Toribio muchos muchos prospectos que estaban allí y unos venezolanos que estaban allí son prospectos Castillo como pitcher labrador este y todos todos eran todos son prospectos porque yo lo que aprendí es tratar a todos por igual este y los muchachos respondieron a los entrenamientos y a la forma mía de jugar porque yo los quería enseñar a jugar y los muchachos han roto ellos rompieron el récord de juego ganado de la liga el año pasado fuimos a la final y tuvimos la mala suerte de que todos los prospectos lo subieron para la clase A y bueno nos quedamos vacíos pero ese es el logro ese es el sueño de todos como manager de liga menores de que los muchachos suban de liga cuando están con uno y gracias a Dios varios subieron y rompimos el récord fui manager del año y y fue algo fue algo especial y ahorita en estos instantes bueno todo el mundo sabe con la pandemia estoy en casa pero estoy trabajando en México me encanta lo que estoy haciendo estoy trabajando de hitting coach de coach de bateo estoy trabajando de coach de tercera y coach de infield con los tecolotes dos laredos con el equipo de los tecolotes dos laredos y y es una experiencia nueva para mí porque estoy en 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 México tengo que acostumbrarme a otra cultura pero tuve un rato allá en el spin trainer por un mes y medio y fue algo increíble como como tan serviciales que son los mexicanos hacia mi persona y y y me gustó me gustó y estoy ansioso de 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 que haya el béisbol para irme a a hacer mi mi función como coach Álvaro después de tanta experiencia en el béisbol que nos puedes decir cómo puede afectar a un pelotero con esta polémica de no saber cuándo van a volver al terreno de juego bueno no si no eso yo lo que le pido es paciencia este porque más que lo que está pasando con la pandemia con el virus COVID-19 este este ahorita tan la discusión que tiene Major League Baseball con 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 la asociación de pelotero y son dos cosas que tenemos que esperar ¿me entiendes? de que pase la pandemia de que no nos enfermemos que de que que haya salud primero primero que todo pero que tenga paciencia pero que siempre se mantengan listos que no dejen de entrenar y y que hagan lo imposible por por estar en en forma ¿me entiendes? porque uno nunca sabe puede ser mañana o puede ser en tres días o puede ser en una semana y eso es lo que estamos esperando toditos de que empiece el béisbol porque ya el fútbol va a empezar ya el básquetbol va a empezar y lo que estamos esperando es que el béisbol empiece para para volver a la normalidad porque cuando empiece el deporte yo te yo te aseguro que todo esto va a pasar más rápido uno no se va a concentrar tanto tanto en la la pandemia esta que estamos pasando pero tenemos que seguir las reglas de 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 salud para para evitar lo peor eres fuiste y serás un ídolo para todos los fanáticos venezolanos y amantes de este maravilloso deporte ¿qué mensaje les envías tú a Álvaro Espinosa? bueno a los jóvenes más que todo les recomiendo los estudios primero que nada los estudios esa es su su herramienta principal ¿por qué? porque el béisbol o cualquier deporte puede ser corto como puede ser largo la carrera ¿me entiendes? pero la herramienta principal es los estudios y eso lo digo yo de experiencia porque no tengo este el título que mis padres quisieron que yo que yo tuviera y los estudios es la primera herramienta y lo segundo a los jóvenes que cuando lleguen a ser el pelotero que tengan disciplina que tengan respeto que tengan hambre que tengan dedicación ¿verdad? y que no dejen que una minifalda vamos a decirlo así que no dejen que una minifalda le arruine su futuro que lo piense muy bien antes de actuar porque el tiempo es oro el tiempo que uno tiene para uno desarrollarse para uno llegar a donde uno quiere uno pasa trabajo y para estar enfocado en una minifalda y no estar enfocado en lo que uno quiere ser este no se los recomiendo mejor consejo imposible Álvaro de verdad que gracias por abrirnos las puertas por ese tiempo que nos dedica a nosotros y a todos tus fanáticos totalmente agradecido quiero dejarte saber que Béisbol Latino 24 está a tu disposición para lo que necesites humildemente muchísimas gracias por tu tiempo y totalmente agradecido Álvaro gracias a ti por este tiempo y yo sé que tu tiempo es oro también y gracias por esta oportunidad de dirigirme a toda Venezuela y a todos los venezolanos que estamos fuera de Venezuela me entiendes que eso es otra cosa que es muy triste lo que está pasando en el país de nosotros que estamos estamos buscando mejor vida para la familia de uno fuera de nuestro país que es tan bello y lo destruyeron pero que que tengan fe y que tengan paciencia de que vamos a regresar a nuestro país lo más pronto posible amén y que así sea muchísimas gracias Álvaro gracias a ti padre igualmente bueno muchísimas gracias a las personas que se conectaron fue este evaluarte Álvaro Espinosa un gran ídolo de nuestro Béisbol venezolano representante de esta bandera tricolor en el mejor béisbol del mundo muchísimas gracias que pasen feliz noche y descansen nos vemos en una próxima entrega fue Rafael Moreno para Béisbol Latino 24